El inversionista en el mercado de valores peruano tiene varios pilares de defensa. El primer pilar de defensa que tiene en su favor y a su disposición es el rol de regulación de la superintendencia del mercado de valores. Nuestra institución se encarga en ese ámbito, por ejemplo, de asegurar toda la transparencia necesaria para que el inversionista tome decisiones. Toda empresa que emite una acción, toda empresa que emite un bono en el mercado, está obligada a revelar públicamente, de inmediato, todo hecho que sea importante en su actividad empresarial, en sus negocios, en sus contratos más importantes, en la designación o cambio de funcionarios, para que el inversionista, al conocer esta información de importancia relevante, pueda tomar las mejores decisiones conforme a sus intereses y planes de inversión. Lo más importante en ese primer pilar es la información para el inversionista. Luego, tenemos otras normas de importancia, como la prohibición de utilizar información privilegiada. Esa información que es capaz de generar movimientos por su significado, en el precio, en la cotización, en la liquidez de las acciones, por ejemplo, cuando no ha sido revelada todavía como hecho de importancia, no puede ser utilizada. Por nadie que la conozca al interior de la empresa, ni revelada, ni ser objeto de una recomendación para que hayan beneficios particulares. La información debe estar compartida por todos los inversionistas de modo simultáneo, conforme a lo que decíamos previamente. En estos deberes se les exige mucha diligencia, mucha fidelidad para cumplir las órdenes de los inversionistas en cuanto a acciones por comprar, precios para adquirirlas y la liquidación de sus cuentas dinerarias conforme a lo que compren, a lo que vendan y a los dividendos que cobren por encargo de los inversionistas. Se exige a las sociedades agentes de bolsa capitales mínimos, patrimonio mínimo, garantías dinerarias para responder frente a algún problema en el cumplimiento de sus deberes. Donde está el énfasis de los problemas legales que puede tener un inversionista es si se violan sus derechos. Y en ese ámbito el diálogo directo nos da muy buen resultado, porque cuando la defensoría del inversionista lo entabla y pone a las partes en comunicación, mediando entre ellas, se logran soluciones céleres, a bajo costo, y evita que el inversionista inicie procedimientos administrativos en el Indecopi o litigios en el Poder Judicial. En la defensoría del inversionista orientamos sobre los hechos y la situación y las vías para defensa en tres días hábiles como máximo, y eso ha ocurrido en todos los casos de orientación, que son más de 300 entre el 2012 y el 2013, y tenemos un 93% de eficacia entre la orientación sobre la situación sumado con el espacio de los diálogos directos con solución satisfactoria para el inversionista. Sí hay casos en los que ese es el 6% y un poco más restante, donde el inversionista no tiene una solución satisfactoria, y tiene la posibilidad de recurrir a otras vías.